quién es mejor parte roberto alomar o robinson cano mira yo soy de salinas puerto rico donde es ese hall of fame robertito robin alomar si tú me dices ya de la mata por ahí siempre han dicho roberto alomar es el mejor segunda base del mundo ok pero esto vamos a hacer una cámara una comparación injusta debido a dos razones primero estos jugadores jugaron en diferentes edad y jugaron con diferentes competencias y entonces entonces ellos jugaron en dos eras distintas verdad estamos hablando de un roberto alomar versus una persona que mira que se puyó ya estamos hablando esa diferencia pero anyway voy a hacer el objetivo ambos juegan segunda base quién batea más quién batea menos pues mira uno jugó 17 temporadas el otro jugó 16 a lo más jugó 17 temporadas y cano juega 16 tampoco se puede comparar porque uno tiene una temporada más que el otro uno tiene más probabilidades de tener más y que el otro entonces lo voy a dividir estadísticamente hablando por bateador a lo mal daba 160 y por temporada ya no daba 164 a lo mal daba 29 doble que no daba 35 a lo mal daba cuatro triples cano daba 2 por temporada cano daba 16 cuadrangulares por temporada roberto alomar daba 12 roberto alomar empujaba 66 carreras cano empujaba 81 roberto alomar anotaba 88 y cano anotaba 78 ahora bien roberto alomar 10 guantes de oro robinson cano tiene dos guantes de oro pero eso quiere decir que uno fildea más que el otro porque si te baja el porcentaje de fildeo robinson cano 988 de fildeo y roberto alomar 984 roberto alomar hizo más errores en más temporadas y en más juegos sin embargo cano hizo menos errores en menos juegos cano hacía siete errores por temporada roberto alomar hacía diez errores por temporada entonces si me dan a escoger a mí robinson cano entre roberto alomar va a invasar los números que yo tengo robinson cano es nada más y nada menos mejor que roberto alomar eso de los números tremendos estadísticas ya han jugado la misma cantidad de juegos no creo porque a lo mal cuántas temporadas jugar o mal 17 temporadas y robinson cano hizo 16 e hizo menos errores y batió más y si jugara una temporada más empatada y si jugara una una temporada más le pasaría a los hits que tiene roberto alomar e incluso tiene el mejor promedio que roberto alomar pero me pregunto cuántos hits son en totales los que tienen alomar y cano alomar y cano te voy a decir que alomar tiene dos mil setecientos veinticuatro y cano tiene dos mil seiscientos por cien 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 este es la diferencia de hits en una temporada el son cano daba esos 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 hits a escoger a mí yo te escojo a roberto alomar de aquí a la luna de aquí pekín roberto alomar el mejor segunda base en base al número si la gente quiere ser el objetivo este tiene mejores números y fieldea más y fieldea mejor roberto alomar tiene más este award para que robinson cano pero agua hace menos errores no me termina mi argumento chichito terminó ahora roberto alomar era un jugador de equipo cuando había que mover el corredor para tercera con menos de dos agua el tipo bateaba para el otro lado había que tocar la bola el tocar a la bola había que dar bombo él lo hacía el jugador sumamente completo y daba gusto verlo jugar y para mí el roberto alomar yo hace como unos dos años y medio cuando pensamos a salir los shows yo dije públicamente de robinson cano va en camino a ser la mejor segunda base en la historia que mucha gente me criticó porque fue hace casi tres años atrás y hace tres años atrás tenía mucho menos números que ahora pero pero en verdad con lo que ahorita acaba de plantear aquí con todos los números lo único que yo digo que a los mejores en una serie corta porque era un asesino el mejor pelotero de serie corta que yo he visto en mi vida en puerto rico amor de puerto rico en puerto rico no hay nadie mejor miren miren lo que hacía en la serie en invernales cuando estaba con san juan en la final cuando estaba con ponce de joven este miren lo que hizo en la serie del caribe en un asesino en el 3-3 batido cuánto 600 entonces en toronto miren los play-offs salió en mi vida los play-offs después la serie mundial cohetes para que papi era el mejor pero el número de carreras y lo digo en el día de hoy nuevamente de robinson que no es el mejor segunda base en el mundo y está detrás de roberto lo mal porque todavía no se ha retirado yo digo que si no lo hubieran quitado este año ni el año pasado ya le hubiera pasado el rollo revuelto en muchas cosas más pero ya tú sabes ahí lo voy a dejar de robinson cano caballete en la historia para mí de los mejores que hay mira yo me ganó guantes de oro fildeando 980 sin embargo yo el otro jugador fildea 988 y no se gana guantes de oro quiere decir que habían otros este una competencia grande en cuanto a jugadores sin embargo si yo filda 980 me gané guantes de oro quiere decir que lo que estaban detrás de la segunda base era un chojo muerto que hacían errores conco bueno hablando claro y muchachos y gente de habla hispana ustedes han visto también que la cuestión de los guantes de oro que es más un monopolio de fanatismo porque ya bien molina se merecía el guante de oro este año pasado y se lo dieron al otro así fue el año pasado así fue el año pasado es algo de favoritismo a quién a quién es mi favorito como vamos a suponer nosotros tenemos una asociación aquí nosotros estamos tres ahora y nosotros controlamos quién le damos el guante de oro pues papi nosotros somos socios trabajamos con leña juntos nos ponemos de acuerdo a quién carajo se lo vamos a ver si tienen los mismos números y nos ponemos de acuerdo y nos vamos con esa decisión y que el mundo bregue con la decisión de nosotros aunque esté mal y ya tú sabes que es así papi mira yo puedo entender lo que los números que trajo carlito y puedo estar en parte de acuerdo en la en la defensiva en los números ofensivos está bien que está así en hit y todo eso pero seamos claros él ha dado positivo a esteroides y a mierda o sea no hay forma de que tú me digas que él ofensivamente pudiera ser mejor que a lo mal porque a lo mal lo hizo sí bueno lo que sabemos es que lo hizo sin hacerlo no deberíamos mencionar eso espérate espérate si estamos hablando del mejor segunda base del mejor segunda base que mencionar todos los por todos los contras cada no ya es la segunda o tercera vez que lo suspenden por dos para por el esteroides o sea si tú me diste también el mejor segunda base sigue siendo a lo mal porque a lo mal nunca se murió envuelto en un en un problema de esteroides ni salió positivo ni le probaron que haya usado esteroides ni nada todos sus números para los efectos fueron limpios los números de cano no fueron limpios por eso lo aclaré al principio para mí no es el mejor segunda base defensivamente podría tener pero jamás la otra es que la jamás en la vida tener el alcance jugando segunda base que tenía lo mal defensivamente a lo mal sí claro que sí una pero que no habrá jugado en nueva york encierto donde tú quieras pero salió positivo o sea si él hubiera estado limpio yo no tengo problema en decir limpio es decir que él es mejor que a lo mal porque le ha demostrado que puede ser mejor que a lo mal pero los números están ahí o sea la prueba está ahí él ha salido positivo dos tres veces defensivamente no está cerca a lo mal a lo mal hacía mucho más en este geno de lo que hace de cano pero la gente está pidiendo que lo comparemos y en base a números y la comparación obviamente ahí te lo di tú escojo yo digo que el mejor para mí se llama roberto a lo mal pero en base a número se llama robinson caro se púñe o no se púñe a mí me dice a mí que él va a tener los mismos números si no se púñe a lo aclaré al principio yo lo aclaré yo lo aclaré dale chochito mira pregunto que a las echavarrías que tú dices que roberto lo mal revolucionó como se juega segunda base que él hizo para revolucionar yo no tengo que contestarte eso porque eso están ahí los vídeos tú búscalo y verlo cuando eso lo dice todo el mundo lo que pasa que a ti a ti no te gustan estas cosas yo no tengo que decirte lo que pasó pues mira ustedes no vieron entonces a josé el chico link que hacía mejores jugadas que roberto a lo mal y era un range más grande era más largo el de el chip de josé chico link era bienísimo hermano ese chico link brincaba a chico link yo no lo vi jugaban en la misma época competían y josé el chico link tenía que competir contra un monstruo rai ensamble el mejor de segunda base de los cosas claro que sí ese tenía un range brutal josé chico link incluso buscar el vídeo brincaba a los árbitros por encima los árbitros para el tipo los brincaba ese lo vi si es más de tiempo lo vi para crea josé chico link para que vea él tenía un range más allá de lo que tenía roberto lo mal ese es más ese fue uno de los primeros que usaba el pantalón largo hasta abajo que después la gente empezó a utilizar el pantalón así largo hacia abajo josé el chico link tenía más range que roberto lo mal he dicho yo escojo roberto lo mal por encima de salinas puerto rico y porque no lo viste tampoco te pones a estudiar pero vienes aquí a abogar como si fuera en nostradamus si me dan a escoger escojo a roberto lo mal si es en base a números lo que pidió la gente que hiciéramos este la en youtube la gente pidió que comparamos a roberto lo mal con robinson camo nosotros lo complacimos y obviamente yo le di los números y en base a números por temporada dividido robinson cano hace menos errores batea más y produce más carreras que roberto a lo mal en menos temporada claro que sí claro que sí y por qué no lo dices como quiera porque no es lo mismo jugar limpio que jugar iba con hago a un paso demasiado bueno claro que sí pero jodió su cartera la jodió él no se la jodió nadie se la jodió el no la jodió las grandes ligas con sus inventos y su monopolio y su mierda porque eso ha estado desde el ojo desde vicky martel se meten pendejas para estimular los cuerpos eso es grandes ligas el no se jodió no vieron los mamás o eso que se dejaron espérate 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 chochito él se jodió el solito porque si ya yo me cojo una suspensión por esteroide porque lo vuelvo a hacer si sé que la próxima es una temporada completa se jodió él no lo jodió las grandes ligas mira la gente la gente habla que por qué no sacan los peloteros que son pocos que fueron que usaron esteroide en el salón de la fama por qué no dime si hay pruebas de que son positivos cancer como dijo en el libro hay como cuatro en el salón de la fama ¿por qué no ha entrado? ¿es por los números? no es por los números es porque dio positivo pero nunca dio positivo todo, todo, grandes ligas eso es un monopolio de que están controlando el mejor juego del mundo sí, pero como organización es un monopolio que se dejan embabucar para joderlas, mira como están jodiendo el juego ahora con todas esas leyes te apuesto que si un cabrón encuentra que si te comes el huevo de esta gallina o vamos a poner de esta tortuga es mejor que el esteroide ya mismo pone reglas que no se pueden comer los huevos de las cabrónas tortugas cuando es natural de hecho, de hecho tú sabes que si tú te compras algún tipo de estos polvitos que son para de energía tú no te puedes comprar como jugador de grandes ligas tú no te puedes comprar eso y eso lo discutimos la otra vez, a ti te lo confirmaron tiene que tener un sello aprobado por las grandes ligas para tú tomarte el mismo la misma bebida que me puedo tomar yo la mía no es ilegal la mía es legal pero como no tiene el sello de MLB no te la puedes tomar eso es un monopolio que están cogiendo un porciento ¿saben qué? vámonos ya se acabó el tiempo espero que les haya gustado el show a todos que tengan un bonito día ya tú sabes que ¡Viva República de Puerto Rico!